Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Vale, hay un güey aquí. ¡Ah! Ni yo me la creí, güey. ¡Uy, papá! Entonces ni yo tampoco me la creí, güey, la neta, güey. ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. No puede ser. ¡Ah! Ya no creo que es una misión sucesana, güey. ¡Ah! ¡Ay, sí, sí! ¡Ah! Ya no creo que es una misión sucesana! no no he he oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reloading! Hehehe Ok ¡Reloading! ¡Reloading! Ana! ¡Reloading! Fendi, misión es aceptable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.